Tiro jote wey, no lo doy ya, pero pues acá andas, tiro wey Ah, aquí está wey, te da la puta pistola de esas, pistolas de agua wey Trae pistola de agua, otra vez Esas pistolas de agua, Diki ¿Qué acaba de decir Cristian, tu primo hermano de grado, neta? ¿Qué acaba de decir? Fue claro, fue claro Dijo, trae una pistola de agua, no le hace que me maten, lo voy a grabar Y venía a ratearme este, mira